Con esa blusa, Amor, te bienvenido. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Martín, siempre la misma rutina. Siempre la misma rutina. Nos vemos por las esquinas, evitando el que te da. ¡Eso! Mi cuerpo no se acostumbra. No se acostumbra. Este amor entre penumbras, que es más fuerte que un volcán. Escondidos en la luna. No se puede continuar. ¡Eso, Martín! Por desgracia y por fortuna. No te dejaré de amar. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, escándalo Es un escándalo ¡Muy bien, Monti! ¡Bien, Monti! ¡Bravo! ¡De memoria la tiré! ¡De memoria la tiré! ¿Qué pasó? Estoy robando la vista, ¿eh? No voy a cantar al otro y cobro yo No voy a cantar al otro y cobro yo ¡Vamos arriba! No voy a cantar vos que te sale precioso Lo doy manija Monti, hablando de manija Lo quiero felicitar porque todo el mundo me felicitó por ayer El móvil de ayer que fue maravilloso ¡Qué divino! Y a todas las vecinas que nos acompañaron ¡Qué linda! La onda que tenían todas, por favor Tremenda onda Fue la gente, cantó, se hizo el coro ahí ¿Sabés qué lindo? Precioso, pasamos muy lindo Muchas gracias a toda la gente Buena, buena producción Buen sonido, bueno todo Se recargaron de energía para todo el año Para todo el año Amamos a esa gente, la verdad que fue divina Todas las señoras que nos acompañaron, los señores Apareció el Abrojo Cadena En una estábamos ahí Fue perfecto Salió todo perfecto Se alinearon los astros Una banda de seis negros la rataron para cobrar Un rescate fabuloso, si no la iban a matar Mío, qué obo iónico descubre Esa guarida infernal ¡Qué desengaño que tuve! Nadie se quería quedar Y en desfile uno por uno El gauchito nuclear Era el gauchito nuclear Hacía un cumple viejo, muy antiguo Y que la rescataba Era como un hombre nuclear Claro Entonces era el gaucho nuclear y rescataba Contaba todos los rescates que hacían Lo hacés ahora el cumplea Vas preso Obvio La mitad de las cosas no podías Todos los chistes que se hacían antes Viste con todo eso Bueno Muy contento de estar siempre acá disfrazado de cortina de baño Muchas gracias a la vestuarita De gorra de baño Y un saludo muy grande De forro de bidé Me falta el voladito ese Como una puntilla Mañana le digo a Amparo Poneme una puntillita acá Y un chorrito de agua Tiro el chorrito de agua ¿De qué está disfrazado de bidé? Señores, soy el bidé Y acá vengo acá contado Imaginate las cosas que pueden Bueno, un saludo grande a la gente del 24 Horas de ahí De Francisco Simón Que son unos fenómenos Ahí donde paramos con el Pato ¿Verdad Pato? Todos los amigos Ahí Ahí un saludo grande Un saludo grande Ahí el Pato va a comprar todo Harina, agua ¿Qué más? ¿Hacés torta frita? ¿Qué haces Patito? ¿Todo? ¿Todo? ¿Todo bien? Hacen grudo, sale de pegatina Pato Todo Bueno Hoy es un día maravilloso especial señores ¿Saben por qué? ¿Por qué? Primero porque estamos juntos Porque estamos disfrutando este momento maravilloso Pero hoy va a pasar algo maravilloso A las 13 horas ¿Qué pasó? Va a ser declarada ciudadana ilustre Cristina Morán ¡Bravo! Y mañana nos visita Mañana nos visita Qué lindo, qué linda, qué linda noticia Bien merecida Y acá ella dice algo Porque como yo no veo mucho No puedo leérselos Pero es precioso lo que dice Cristina Dice Bueno, que está muy contenta Bueno, no llego Voy a tener que ponerme lentes de aumento ¿Dónde puedo ir por lentes de aumento? ¿Coco? Opti, que está en la ginchón No te levantes centro ¿Ves, Coquito? Bueno, Humo Blanco El Frente Amplio decidió ayer ¿Dónde fue el plenario? No Tres candidaturas Tres candidaturas Exacto Tres candidaturas en la departamental de Montevideo Plenario del Frente Amplio aprobó las tres candidaturas para Montevideo Martínez Cose Mirá, no sabía que Martínez cosía Martínez Cose y Villar Y juega el Villar Y va, y va, y va Es muy bueno Las bases y sectores políticos acordaron las tres candidaturas Y trabajan en dos opciones para definir eventuales suplentes del intendente Así que son Daniel Martínez, Carolina Cose y Álvaro Villar Y hablaron los tres después del Cose Y Carolina Cose dijo Viva el Frente Amplio Villar dijo Arredoblar compañeros Y Martínez dijo Arre, donde Igual, después habló 45 minutos más Pero hasta acá se le entendió Fue donde La coalición, ¿qué pasa con la coalición? Siguen pensando el candidato a la intendencia Siguen pensando y pensando Pero escuchame una cosa Álvaro Delgado, que es el secretario de presidente Dijo Estamos Dijo Estamos estudiando dos o tres nombres para la intendencia de Montevideo Ay, dale ¿Hasta cuándo va a estudiar, Álvaro? Tienen hasta el 9 de febrero Te vas a recibir de ingeniero, Álvaro Si seguís estudiando Hasta el 9 de febrero O sea, hay poco tiempo Poco tiempo Bueno, parece que se manejan Como dijo Tres o cuatro nombres Dijo Álvaro Delgado Hay mujeres y hombres Entre ese grupo Pero dijo No voy a dar nombres Pará, loco Ahí como ¿Quién será? Será Será lo que debo hacer La vida no sé cuánto te lo dirá ¿Quién será? Será ¿Quién será? Porque Pausá le dijo que no Sotero le dijo que no Manini no puede porque tiene que ir en el lema de él Talvi tampoco porque tiene que ir solo Talvi no quiere No quiere ¿Entendés? Hasta Argimon también Hasta Argimon manejaron Mónica Botero se manejó también Mónica Botero ¿No seré yo el que están manejando, Pato? Mirá que yo le soluciono todo El problema ese con los guardavidas Te lo soluciono en un minuto Te lo soluciono ¿Y cómo lo soluciono? Y lo soluciono, ¿viste? Que le dan un balde para hacer las necesidades Yo le doy un latón para que invoquen más fácil Después ya no me reclamen Y va a laburar, muchachos Lo más importante, dijo Álvaro Delgado Es que sea un candidato que genere consenso Y acuerdo en toda la coalición de gobierno Y escucho lo que he hecho Bueno Otra buena noticia El día martes No ayer El martes Festejó sus 70 años Nuestro querido Sergio Puglia Que nos cumpla feliz Que nos cumpla feliz Que nos cumpla querido Sergio Que nos cumpla feliz Porque está con carnaval ¿Viste? Que todos los bonitos andan así Festejó 70 años Celebró con todo glamour Su cumpleaños 70 La noche de este mar El comunicador reunió A un selecto grupo Para festejar de invitados En el restaurante San Tropez De Enjoy ¿Se dice así? San Tropez Sí San Tropez San Tropez De Enjoy De vender pescado Claro No, ¿por qué? No sé por qué lo repetí Ah, está por el pez San Tropez Eso Bueno, entre los invitados Hay que ver qué le regalaron también ¿No? ¿Qué le regalaron? No sé, no sé ¿Vos lo sabés? ¿Qué le regalaría usted? Entre los invitados Estuvieron el presidente De la calle Pou Que apenas lo vio Le dijo Feliz cumpleaños Sergio Disculpame No pude comprarte regalos Estuve muy ocupado Buscando intendente Después te lo traigo ¿Viste que siempre metés un cuento Cuando haces el cumpleaños Después te lo traigo Después no llevas nada Bueno, después Estuvo el líder colorado Julio María Sanguinetti Que dijo Bueno, con Marta Estábamos indecisos Sobre qué regalarle a Sergio Porque es un hombre Que tiene de todo Y a mí se me ocurrió La genial idea De regalarle este libro Que precisamente Habla de qué? Del partido colorado Que es el partido más grande De la historia Siempre le regala Siempre termina en el mismo lugar Bueno, también estuvieron Los empresarios Juan Carlos López Mena Que le regaló Un pasaje a Buenos Aires Ida y vuelta Pero en la cachola Porque es más barato Claro ¿Viste que esa marrete Se vio como loco? Menas mal que estaba ¿Eh? Menas mal que estaba Menas mal que estaba Y después Tuvo la princesa Letitia Dallenberg Que le ha regalado Un kilo dulce de leche Seguro Y Mancebo Nelson Mancebo Que le llevó cortina ¿Viste que Mancebo Donde va te pone cortina? Después tuvieron invitado También Javier Ascurra Director del Hotel Enjoy E Ignacio Sarmiento Gerente del Hotel Enjoy Vivo Te publias ¿Eh? Invitás a los dueños Te hacés el canje Papá Te dan el salón De fiesta gratis Capaz hasta los saladitos Los sándwiches Las pildoritas Todos le dieron Por el canje ¿Me entendés? Parece que el dulce Que le llevó la Letitia Le cayó mal Y le dio una pataida En el estómago Para, en serio Porque ¿Desayunaron todos Lo mismo? Porque no La terapia de la risa La terapia de la risa El que estaba enojado El que estaba enojadísimo Era Publia ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso Porque lo acusaron De que hacía todo canje Todo por canje No Ah, qué feo la gente Que hacía De ninguna manera Señoras y señores Pero qué canje Ni qué canje Uy, también Lo que Salamanca Lo que Natura No da Salamanca No presta Señoras y señores Aquí no hay ningún canje Y disfruten De mi cumpleaños Que va a ser Uy, 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 uy Qué cogote Disfruten de todo Lo que tiene que ver Con la gastronomía Y principalmente Prueben La picadita de chorizo Que Uy, uy, uy Ay, los chorizos Doña Chocha Feliz cumpleaños Sergio Estás despegada Atención chicas Atención chicas Chicas, chicas Atención Por favor Atiendan esto Mujeres con vida sexual Más activa Tienen menos riesgo De menopausia temprana Sí, seguro ¿Sabían? Si tenés mucho sexo Tenés menos riesgo De que te venga La menopausia temprana Así que Marta Sacaste la lotería Marta Con todo el sexo Que te produzco Marta La menopausia Esa te va a venir A los 112 años Marta Que te produzco Te le produzco Qué fanfarrón Pero el sexo Es de a dos, Montes No lo produce Pero ¿Quién lo produce? El hombre Siempre El hombre Se inspira La mujer No Disculpame La mujer no puede Ir hacia el hombre Pero el hombre Es el que tiene que ir Ay, por favor Qué antiguo Ay, por favor Qué antiguado Qué antiguado La mujer jamás puede Mirá como vino Marianita Quedate Tengo hasta las 12 Para el espacio Y este Bueno ¿Qué pasa? Con la vida moderna Muchas veces Hay menos tiempo Para el sexo Y eso es verdad Entonces las mujeres No pueden de repente Producir tanto sexo Producir No, no, no No puedo creer El estudio que hicieron Estos científicos Revela Que las más complicadas Para hacer el acto Son las que se casan Con basquetbolistas Porque hay mucho Mucho entrenamiento Mucho Concentraciones Viajes Por eso te digo Yo tengo Después que salgo acá Quedo libre Mariana Tengo ya tiempo Para tomar mate Te corto el pasto Te hago el trigo bulgur Este Y algo que cabecea Te está cabeceando Me fui Terminó acá Yo puedo creer Es tremendo Bueno, este verano El portal Infocasa Se acerca a una oportunidad